No es una pregunta fácil la de 100% con acciones, porque hay que invertir en todo. Un 33% en un plan económico que estabilice la economía, que baje la inflación y permita que los sectores productivos puedan invertir y generar puestos de trabajo. Un 33% en seguridad para garantizarle a los argentinos que salgan a la calle y no tengan miedo de ser asesinados o de ser robados por un celular. Y un 33% en educación. Esta Argentina que viene para armar necesita apalancarse en la educación que sea el motor de la movilidad social ascendente. Se invertiría mucho en resolver el problema rápidamente de la inflación, que es una tragedia para la gente de menores recursos. Después invertiría 70% para pelear la inflación. Después educación, 20% más en miles de cosas. La ayuda social va a tener que dársela, pero específicamente a la gente que está en indigencia. Porque ya pobreza, hay más de 40%, más de 50% de jóvenes en pobreza. Eso no podemos ayudarlos a todos. Un 25% estabilidad macroeconómica, un 25% recuperar la justicia, un tema muy importante para que la estabilidad económica se mantenga en el tiempo, recuperar inversiones. Y el otro 50% en salud y educación. 40% obliga a la generación de empleo, porque con eso desarrollamos mejor el contexto social en el país. 30% lo utilizaría para lo que es educación, para desarrollar las futuras generaciones. 15% para mejorar la seguridad, que es tan importante. Y por último, el último 15% lo utilizaría para lo que es el desarrollo de la salud. Lo fundamental es invertir en educación y creo que un 50% debería ser en educación. Un 20% o un 30% debería ser inversión en infraestructura. El resto en todo lo que sea arreglar la justicia para que podamos salir adelante con claridad en el negocio.